¿Cómo están? Buenos días, gusto verlos nuevamente. Un placer, un placer y siempre el agradecimiento de que nos regales unos minutos de tu tiempo para poder seguir conociendo, hablando desde Chile. Bueno, en este caso vamos a hablar de tips y consejos para organizar un viaje que, esto es una opinión muy personal, parece fácil, pero tiene ahí sus complicaciones y tiene también sus distintos tips como para tener en cuenta para poder hacer una buena organización, ¿no es cierto? Así es, así es. Un poquito a veces más enredado de lo que uno cree. Por eso, este ejercicio que vamos a hacer va a permitir también que la gente que nos escuche y nos ve pueda entender a veces lo complejo que puede ser organizar un viaje y sobre todo la gran pregunta, te dicen, ¿pero por qué tan caro? Claro, claro, es verdad. Bueno, lo primero es lo primero. ¿Cómo se organiza un viaje? ¿Cómo empieza la verdadera, cómo es el puntapié inicial de la verdadera organización de un viaje? Antes que todo, señorita, buenos días, ¿cómo estás? Hola, muy buen día. Tan calladita que está ahí. Hoy estoy callada, hoy estamos. Mi compañero, así somos, ahora mi compañero agarró la aposta, yo lo sigo, ya voy a hablar. Voy con Armando yo, le dije, vamos, porque pasa que María Eugenia... Estaba entusiasmado, quiere planear su próximo viaje. Claro, ese es el tema. Está entusiasmado, tiene dudas, dijo, voy yo con el plan de viaje. Voy yo para sacarme todas las dudas mías principalmente, así que bueno, tomé la lanza y acá estoy. Muy bien. Entonces, por mientras vamos a hacer un ejercicio. Bien. Aquí nuestra señorita nos va a ayudar. Por mientras, con su teléfono, busca un destino en alguna parte. Por ejemplo, de Argentina o de Chile, por ejemplo. A ver, ahí busca María Eugenia, busca un destino. Busca un destino. De Chile, vamos a buscar de Chile, ya que estamos. Eso, ¿de Chile? Vamos a buscar un destino de Chile. Bien. Que sea como turístico de lo que ya hemos hablado. Ah, bueno, bueno, bueno. Nosotros siempre hemos hablado de los destinos y un montón de cosas. Sí. Pero organizar un viaje es un, a veces puede ser todo una odisea y dependiendo del tipo de destino, incluso, hay algunos que los tienes que preparar como con un año. Siempre acá en Chile vemos que los extranjeros, los pasajeros a larga distancia preparan sus viajes con un año de anticipación por varios factores. Porque probablemente también se ve en Argentina que muchas veces ven grupos de alemanes que andan por su cuenta, arriendan un auto, o incluso compran un auto para recorrer uno o dos meses algunas partes de Argentina. Claro, claro. Bueno, acá tenemos, ¿tenemos un destino? Sí, lo puse en Google. A ver. ¿Esa era la idea? Sí, sí, el primero que salga. ¿Digo? ¿Digo el nombre? Sí, sí, sí. Bueno, busqué Torres del Paine. Uy, gran destino. Ya, ¿qué pasa con Torres del Paine? Bien. Si, por ejemplo, ustedes allá en Argentina quieren ir a Torres del Paine, ¿qué es lo clásico que harían ustedes? ¿Por dónde comenzarían ustedes? Yo, mira, yo voy a hablar desde mi ignorancia que no conozco ni siquiera cuál es ese destino. Lo que haría primero es ahondar, digamos, tratar de conocer cuáles tendrían o deberían ser los lugares que no podría dejar de visitar en ese tiempo que estaría. Yo me iría, a ver, a mí se me ocurriría, por mi gusto, ¿no? Ir a la Patagonia Argentina y me gustaría cruzar. Bien. Ahí. Hacer alguno de los cruces, a mí. Por ejemplo, ustedes como equipo quieren ir a Torres del Paine. Y empecemos con algo. Nosotros hablamos del nombre Torres del Paine, pero Torres del Paine es un parque, ¿no es cierto? Sí. Claro. Sí, 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 sí. Entonces, y generalmente se entiende como Torres del Paine todo el destino que está asociado a Paine, Puerto Natales, Punto Arenas. ¿Qué quiero decir? Uno como un buen cristiano que haría, va a agarrar el teléfono, busca en internet una agencia de viajes, ¿cierto? Sí. Normalmente, buena cantidad de personas hacen eso, van directamente a una agencia de viajes, hablan con un ejecutivo, le dicen la cantidad de días que tienen, qué quieren hacer, etcétera. Y ahí ya comienza un poco el asunto, ¿por qué? Cuando nosotros vamos a las agencias de viajes, la agencia de viajes muchas veces ya tiene todos estos programas, estos paquetes armados, ¿no es cierto? Ahí estamos hablando de una agencia de viajes tipo mayorista. ¿Cómo es la cadena? Antes de entrar un poquito más, les voy a explicar la cadena. Una agencia de viajes mayorista, en este caso les vende a ustedes el destino Torres del Paine, pero la agencia de viajes en Argentina se debe contactar probablemente con una agencia de viajes mayorista en Chile. Y esta agencia de viajes en Chile, posiblemente o directamente desde Argentina, se contacta con el tour operador de la zona. Hay diferentes tipos de tour operadores. Por ejemplo, nosotros en 7 y 9 somos un tour operador receptivo, que generamos expediciones desde la Araucanía hasta la Patagonia. Pero abarcamos una zona geográfica mucho más amplia. Pero también hay otros tour operadores, que son los operadores locales. ¿Qué quiero decir? Ustedes quieren ir a Patagonia, a Torres del Paine, probablemente se van a contactar con una agencia de viajes. O también pueden contactarse directamente con el tour operador en la zona. No sé si me explico. Sí, sí, sí. Sí, totalmente. Capaz cuando uno planea ir hasta el lugar. Bueno, es eso. Hay que tener un poco más de investigación, ¿no? Para hacer la segunda opción. Exacto. Pero ¿cuál es la diferencia que tiene? Tú al contactarte directamente con el tour operador en local, tiene un manual que a algunos quizás no les gusta mucho, pero a baratas costos. Claro que a baratas costos. Claro. Sí, sí, sí. A diferencia de que cuando vas con un mayorista pasa como por 3 o 4 intermediarios, una cadena de distribución mucho más larga. Bien. Pero ¿cuál es el problema cuando tú vas directamente al tour operador local? Tal cual. ¿Cuál crees que puede ser tu gran problema para ir a Torres del Paine con un operador local? Yo, a ver, a mí lo que se me viene rápidamente a la cabeza es que quizás no conozco al tour operador local y no sé si está verdaderamente preparado o si es un tour operador oficial, como se les puede llegar a llamar. No sé si va por ese lado, ¿puede ser? Sí. Tú, por un lado, a baratas costos, pero por el otro lado se te abre un abanico de intriga. Claro. Es que dice, ¿cómo funcionan estos tipos? ¿Cómo se paga? ¿Cómo hago la reserva? Pero la gran pregunta, ¿cuáles son los tour operadores locales de la zona? Claro. Para eso tú tendrías que hacer un trabajo de investigación. Entonces ya todo el tema te cambia. Hacer un trabajo de investigación, buscar en las páginas de turismo de los municipios, de la zona, review en Facebook. Ahora, por ejemplo, Trail Advisor ayuda mucho. A diferencia de que cuando tú vas con una agencia de viaje, tú muchas de las cosas ya están listas. Tú no te preocupas del alojamiento, del seguro, de que los tipos ya trabajan con ellos, etc. Tiene diferentes modalidades. Pero el trabajador con un tour operador local, una de las ventajas que tiene, o color receptivo, es que tu viaje lo armas a tu pinta. Claro. Tú lo puedes ir modificando, puedes hacer ciertas cosas. Ellos ya tienen en tabla una lista de productos y de servicios que realizan. Pero eso también tú lo puedes ir modificando. ¿Qué quiero decir? Ustedes llegan a Torres del Paine. Aquí el caballero quiere hacer un trekking a base torre. Y la señorita quiere ir a tomar fotografía de los Puma. Entonces esos tipos de itinerarios los pueden ir adaptando y modificando en base a lo que ustedes van a hacer. Generalmente la cantidad de días, el tipo de actividades, el tipo de alojamiento, alimentación, etc. Muchas veces estos tour operadores te pueden ayudar a gestionar esas conexiones con restaurantes, alimentación, transporte. Pero también lo puedes ver de tu manera. Pero corres el riesgo que ahí ya entras literalmente en un turismo mucho más aventura en que tienes que averiguar bien los horarios de los transportes, bien los horarios de los parques, los alojamientos. Por eso es un trabajo mucho más largo y también influye el tipo de destino. Por ejemplo, Torres del Paine es un destino que hasta antes de la pandemia, y de hecho está pasando un poco ahora, es un destino que tú tienes que tener listo casi un año antes. Por ejemplo, el famoso W, un año antes ya pueden haber muy pocos cubos. A diferencia de que si tú vas con una agencia de viaje, la agencia de viaje tiene mayores garantías por los convenios que tienen, por diferentes cosas, de que tú puedas hacer la base de torre, la W, y tengas asegurado tu alimentación, transporte, etc. Lo que a mí me suele suceder, por ejemplo, personalmente, algo que me gusta de poder planificar en el lugar, con los tour operadores locales, si bien, como dices, hay ciertas inseguridades, es mucha investigación, también cuando uno llega a un lugar suele suceder, por ejemplo, que hay paseos, visitas, tour, por actividades que no están tan promocionadas y que vos llegas al lugar y las encuentras. Y de repente, si ya tenías programado todo tu viaje, no te queda chance de cambiar el itinerario. Eso es lo que yo veo como positivo de llegar primero, que sería así, ¿no? Llegar primero al lugar y desde ahí armar el itinerario, pero yo creo también que ese tipo de viajes necesitan que tengas algunos días más, porque también te puede pasar que tengas que programar de aquí a dos días la salida, por ejemplo. Exacto, mira, hace muy pocos días nos pasó algo real, que un pasajero alemán que estaba recorriendo iba hasta, de hecho, va a Argentina, ahora debería estar ya en el Calafate, él iba a tomar la barcaza que va desde Chiloé hacia carretera austral, hacia la mitad, hasta Coyeque. Pero, ¿qué pasó? Era tanto el temporal que el ferry se demoró dos días en salir. Y por ende, como bien dices, tuvo que modificar muchas cosas. Y en ese tanto que estuvo, por así decirlo, parado en Chiloé, él la pudo aprovechar de hacer otras actividades que solo los tour operadores locales conocen y pueden recomendar, a diferencia de una agencia de viajes. Generalmente una agencia de viajes, ¿cuándo tú crees que te puede servir más una agencia de viajes? ¿Cuándo lo ocuparías más? Y me parece, yo hablo desde pensar un lugar que no conozco, me parece justamente de eso, en la diagramación, en la organización y en la tranquilidad, como marcábamos recién, de ir básicamente a lo seguro, me parece a mí. Sí, mira, por ejemplo, un viaje que tú puedes gestionar con una agencia de viajes, muchas veces son destinos que ya están extremadamente consolidados, que son extremadamente masivos. ¿Qué quiero decir? Un crucero. Es más simple. Claro. Por ejemplo, un viaje a Cuba. Ahí generalmente te va a ayudar mucho más la agencia de viajes, ¿por qué? Porque ya son destinos, la oferta ya es amplia, pero ahí también tienes que entrar a ver si te lo pueden modificar. Normalmente un viaje, si ustedes quieren viajar a Torres del Paine en este caso, tendrían que buscar quizá en TripAdvisor, Puerto Natales, y allí empezar un abanico a desglosar todos los alrededores. Y ciudad por ciudad. Claro, claro, exactamente. Por último, Armando, antes de agradecerte, muchos tips importantes, específicamente esto, ¿no? Saber diferenciar y los pros y los contras del tour operador y las agencias de viajes. Eso es algo muy importante. Y después, lo último que te quería preguntar es, ¿cómo se arma cuando hay diferentes actividades y quizás por ahí el tiempo uno no sabe si va a ser el ideal como para poder abarcar todo? ¿Acudimos a los operadores que nos aconsejen o cómo se hace específicamente en ese tema? Mira, ahí tú bajas también un poco, y te lo voy a comentar, bajas con un poquito a la suerte de la olla. ¿Qué quiero decir? Es decir, va a depender mucho del destino. Si un destino que es mucho más aislado, por ejemplo, Patagonia chilena, Patagonia argentina, tú ya sabes que probablemente en parte de tu itinerario se tenga que modificar, te vas a encontrar con sorpresa. Tú vas a buscar, por ejemplo, van a buscar en Google, alojamiento, por ejemplo, en el Chaltén. Pero resulta que de las 10 opciones, el que tú viste, en su momento tenía muy buen review. Pero quizás cuando tú llegas no era lo tanto lo que se parecía, lo que ofrecía. Entonces ahí también vas un poquito a la suerte, sobre todo cuando son destinos un poquito más de turismo, aventura, en zonas mucho más aisladas. En ese caso, siempre es bueno lo que se hace mucho acá, los extranjeros, un sistema que se llama Search Drive. ¿Qué significa? Nosotros vamos, por ejemplo, ustedes vienen a la Patagonia, a Torres del Paine, arriendan un auto. Y se van en base a su tiempo, prácticamente el día a día, armando sus actividades. Por eso muchas veces estos extranjeros, cuando hacen estos viajes de tan larga distancia, que por lo menos son un mes, más o menos, uno o dos meses pueden ser, prácticamente el factor tiempo o lo que pueda ocurrir o no, los imprevistos no los complica tanto. Claro. Porque ellos arriendan el auto, se van al aeropuerto, el alojamiento llega. En el alojamiento mismo, preguntan por actividades alrededor, preguntan por tipos de parques nacionales, por cómo están los caminos. Cada día tú vas retroalimentando y generando información nueva. ¿Al cual? Es un tema bastante bueno, pero también vas un poquito a la suerte. Claro, exacto. Pero, sumo una cosita más, sobre todo, porque acá también empezamos a diferenciar algunas clases de viajes, ¿no? Porque podemos hacer, con el tema de turismo, aventura tiene sus particularidades, o turismo de naturaleza. Disculpa, Mariu, que ahí se fue un poco la señal. Sí, no, digo que también empezamos como a hablar de distintos tipos de viajes, que ocurre una cuestión cuando hablamos de turismo de naturaleza, turismo aventura, otra cuestión cuando quizás hablamos de un turismo, no sé, más de ciudad, y también un turismo más de lujo. En el caso del turismo aventura, por ejemplo, o de naturaleza, también se suma, yo creo, el factor del clima. ¿Qué pasó? Por ejemplo, una vuelta, una vez, viajando por la Patagonia, si vos planificas con tiempo, por ejemplo, una navegación, quedas como un poco a la deriva de ese día, que vos ya contrataste tu navegación desde antes de salir a destino. Y el día que tienes la navegación está sumamente nublado, pero sí se puede navegar, sí se puede navegar, pero la navegación es un 50% por el clima. El clima, claro. Porque está nublado, porque hay viento, entonces se aprovecha mucho menos. Quizás, si no hubieses tenido la navegación ya confirmada, no hubieses ido. No hubieses sido, claro. Termina siendo más obligado, porque ya la tenés. Ya la tenés. Para disfrutarlo. Ya la tenés. Es verdad. Y eso te juega un poco en contra, pero esto claramente tiene que ver con naturaleza, turismo al aire libre. Exactamente. Sí, en ese caso, pero también es bueno, es buen punto. Por ejemplo, lo que le pasó a Marco, el tema de la navegación, tú también puedes prever ciertos elementos. Por ejemplo, saber cuándo es la mejor época, ver en la página, llamar a las personas, a las empresas. O sea, oye, ¿qué tanta garantía tenemos? Sobre todo en destinos, como bien dices tú, que son de turismo-aventura, que son mucho más inhóspitos, en que el 50% es factor climático, te da ciertos elementos en que tienes que estar más preparado. Totalmente. Pero, como te digo, con un self-drive te puedes permitir ciertas cosas, demorar, trazar. Por ejemplo, en algunos ferries tú puedes cambiar el ticket, creo que era como cinco días antes o tres días antes, tú puedes cambiar el ticket quizás para otro día después. Bien. Porque vas camino al ferry y resulta que el compañero al lado encontró, dijo, ¿sabes qué? Que en esta zona hay un lugar para una caminata, un glaciar, pero nos toma todo un día. Pero por eso es súper importante. La agencia de viajes te va a ayudar a preparar todo de una manera mucho más empaquetada. Pero la agencia de viajes se contacta con el tour operador, y dependiendo del tour operador local. Por eso en los destinos principales siempre va a haber oferta, siempre. Pero en los destinos que no son tan famosos, por así decirlo, la cosa se pone más compleja y ahí baja un poquito, y ahí siempre recomiendo, vayan por su cuenta. Un self-drive contrata, probablemente pueden contratar un tour operador que les prepare los alojamientos. ¿Qué quiero decir? Nosotros en 7 y 9 nos vamos a encargar de gestionarles en la Patagonia solo su alojamiento y una que otra actividad. Pero también vamos a decir, ¿sabes qué les parece? Que nosotros les gestionemos el ferry. ¿Por qué? Porque ya tenemos un poco más de experiencia y les recomendamos. Ustedes querían viajar, supongamos, un día lunes 5, nosotros podemos decirles, ¿sabes qué? Viaja el 8 o viaja el 3, una cosa así. Bien, perfecto. Y ahí ustedes también van por su cuenta. Entonces van con el respaldo de un tour operador que les pueda gestionar los alojamientos, les puede gestionar ciertas actividades, que no es necesariamente obligación, pero también van por su tiempo. Y dentro de eso también le pueden decir al tour operador, ¿sabes qué Armando? No conocemos acá y vengo una persona que no habla nada español, nos puedes ayudar con un guía. Y entonces quizás en vez de tener, como insisto, las agencias viajes, los paquetes te mandan con un guía durante 20 días, 10 días, aquí tú puedes seleccionar en qué parte quizás puedes necesitar o no el guía. No sé si me explico. Sí, sí, perfecto. Totalmente. Es como jugar el Tetris, vas sacando fichas, por acá. Sí. Es bastante entretenido, pero recomendable para viajes en self-drive, con tour operador a destinos complejos, preparen lo mínimo, mínimo con 6 meses. ¿Por qué? Porque tienen que cuadrar también la fecha de los aéreos. Ustedes saben bien que los aéreos no siempre no están en un año. Ahora por pandemia, 6 u 8 meses antes, pueden ya empezarse una idea de cuál es la mejor tarifa aérea. Entonces son varios elementos, transporte, alimentación, actividad, destino, la suerte, lo que uno quiere hacer, lo que el otro también quiere hacer. Ustedes son dos, imagínense un grupo de cuatro amigos viajando. Es un tema. Sí, es un tema, es un tema. Armando, la verdad que siempre es un placer poder dialogar con vos, en este caso, con estos tips y consejos para organizar un viaje. Hay muchas dudas que nos hemos sacado, mucha aclaración específicamente cómo manejar un tour operador, cómo manejar con agencia de viaje. Así que siempre es un placer poder compartir un rato del programa con vos. Igual, como punto final siempre el tour operador esté registrado, que los guías tengan ciertos elementos, las medidas de seguridad. Si contratan al tour operador, pídanle el tip al personal de transporte, oye, mándame tu licencia, tu permiso de circulación, que les den ciertas garantías. Si no se las entregan, adiós, busco otro. Exactamente. Bueno, Armando tiene todas las garantías, así que por eso nos vamos a seguir contactando en 360.travel, así que gracias por el tiempo como siempre. Hasta la próxima. Un gusto verlos que estén muy bien, cuídense. La próxima, yo estoy más silenciado y ustedes hablan más. Bueno, trato hecho, trato hecho. Nos vemos la próxima. Que estén bien, buen día, cuídense.